El grupo A, abriendo show, ella se llama... ¡Galaxy Drapwee! ¿Qué amarilla? Digo, Peter. Digo, God. ¿Qué oye de la mesa? ¿Qué oye de la mesa? ¿Qué está en el sueño y la higiene? ¿Este mujer? ¿Dónde puede ser suyo? ¿Vale es lo que sí, no te creo? ¿Viste a todo? ¿Y qué quieres tener? Y aún, esto no es lo que parece. ¡Galaxy Drapwee! ¡Galaxy Drapwee! ¡Galaxy Drapwee! Siguiente participante, Selecha! Selecha! Siguiente participante, Selecha! Siguiente participante, Selecha! Siguiente participante, Selecha! Siguiente participante, Selecha! Y así creer, nace una ilusión Y en la memoria, bella y bestia Y aún, esto no es lo que parece Esa es sucesion Ahora está bastante Celente, le domenice Celente, le domenice ¿Como se sabe que con el Partido? ¿Como se sabe que con el Partido? ¿Como se sabe que con el Partido? ¿Como se sabe de la parte? Siguiente, si hay un poco más fuerte. Si es Drak, Un, TREE! ¿Cuál es el nombre? Drak, Un. Drak, Un. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Julio Carrillo y amigos de los capitanes que resultó referente para el jurado, ¿ok? Ok, arrancamos con Chris Ali esta noche El español, por favor ¿Para quién va? Para Chris Ali, arrancando como jurado ¿Para quién? Chris Ali, Chris Ali ¿Para quién va a participar? Para el general, en general ¿Te voy diciendo el orden? ¡Galaxy, Selexia y Dracur! Así conforme han salido Capitanas, Chris Ali Salas, Selexia y... Trasco y artícula, ok Bueno, primero que nada, esto es un opuesto un tanto variado La primera y la segunda, el lip-sync Que estuvo fatal Debo rescatar el trabajo de la tercera Que estuvo impecable La show Mira, el show, mira Para que el show funcione Tiene que encender al público Y creo que lo logró Bueno, la gente entendió La gente entendió Que bueno Me encanta eso Ahora escuchemos la palabra De la copilana, Nick Hardwell No, de verdad que estoy muy feliz con mi equipo De verdad que estoy muy feliz con mi equipo He visto mucho crecimiento Por parte de... ¿Que te crees que vas a salir? Y este ha tenido impecable Para mí la mejor introducción de este grupo Eh, esperemos de ti un juego en el royal Selexia Selexia es tu hija Te toca Nick, 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 Nick Nick, Nick, Nick ¿Qué dices? Esperemos un poquito más de yo Me estoy hablando muy rápido chicos Me entienden, me entienden Me entienden Voy a hablar despacito Es de... Que fuerte eres Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen más de ti Te soy muy sencilla Y para que te voy a salir ¡BASTA! Y nos han dejado modisima ¡Chao chicos! Ok chicos, puntaje Ya estamos en 3, 2, 1 ¿Si? Ok Chicos, fuerte la palabra Para el primer grupo Abre la noche Abre la noche Chicas Al final dicen todo lo que quieran decir ¿Ok? Gracias